Las 9 de la noche, las 9 de la noche en punto y ya estamos aquí en una videocharla astillada más. Gracias por acompañarnos en este viernes 15 de marzo de 2024. ¿Cómo están? ¿Cómo la pasan? ¿Cómo ha transcurrido este día? ¿Cómo ha transcurrido la semana? ¿Cómo ha transcurrido la mitad del mes de marzo? Ya estamos a la mitad del tercer mes del año. Estamos a dos meses y medio de concurrir a las urnas para decidir el futuro de nuestro país. ¿Cómo van ustedes? ¿Cómo están? Buenas noches. A ver, ¿qué me dicen aquí? Julio, no dejaste terminar a Claudia Villegas. Qué bárbaro, estaban hablando del milagro argentino. Híjole, eso sí no lo sabía. Bueno, pues la verdad es que ustedes saben que a las 9 de la noche usualmente es la videocharla astillada. No sabía que estaba todavía, pero bueno, ofrezco disculpas en lo que corresponda. No, no, pero bueno, aquí estamos. En primera fila esperando al mejor periodista, dice Aurelia Barrera. Muchas gracias, gracias a todos ustedes que están aquí atentos a esta transmisión, a lo que estamos compartiendo con ustedes en un día como hoy. Van llegando desde diferentes partes del país, del extranjero. Luz Rosa Isela, Jurado Contreras, dice buenas noches desde Chihuahua, capital. Muchas gracias. Desde Coapiáx, La Tlaxcala, Angélica Barrales. Muchas gracias a todos, a todas, a quienes están presentes en esta ocasión. Ya tiene usted el reporte, ya sabe usted lo que ha sucedido con los agresores de Omar García Harfuch, que han recibido cada una de las 12 personas un acumulado de 316 años de prisión, que es la suma por los diferentes delitos cometidos, pero que en los hechos, conforme a lo que establece ya el procesamiento de estos datos, equivaldría a 70 años, que es lo máximo que se puede cursar a pesar de que se acumulen estos años de sentencia. En Guerrero sigue, siguen los, el jaloneo sigue la imprecisión política, se ha nombrado ya a un fiscal provisional, a un encargado del despacho de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero, pero la propia fiscal aún no acepta retirarse. Lo he dicho una y otra vez, así es que lo reitero, no perdamos de vista que, no perdamos de vista que justamente hay una circunstancia que es el hecho de que la fiscal que se niega a ser derribada, es teniente del ejército, ella forma parte de las Fuerzas Armadas, que fue justamente porque el anterior fiscal general terminó antes de tiempo superior, entró esta fiscal que fue acompañada a su toma de posesión por elementos del ejército y bueno, ahora ella había pedido una solicitud de licencia hace semanas por seis meses y el Congreso del Estado de Guerrero no se la autorizó y ahora la quieren remover y ella dice que bueno, que hay que recorrer todo el camino jurídico correspondiente y que ella va, pues no dice exactamente a defenderse, pero a transparentar lo relacionado con la fuga del policía estatal presunto asesino del joven normalista hace días. Entonces, bueno, pues ahí están todos estos temas que son los que están moviendo. Por cierto, para mañana los alumnos de la normal rural con sede en Ayotzinapa están convocando a una mega marcha, así la anuncian, una mega marcha de protesta que según estas primeras informaciones, tal vez termine en el mismo lugar donde fue asesinado el joven Yanqui Cotan Gómez Peralta. Bueno, pues vamos a ir adelante. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué dice por aquí? Cel Cruz, ¿por qué se está diciendo que Claudia ya no suben las encuestas? ¿Acaso debe subir más? Bueno, Cel Cruz no sé realmente cuál, quién está diciendo esto, pero pues ya es difícil que Claudia dijo ya sería exagerado. Yo creo el tema de lo que sería exagerado todo eso en relación con que subiera más en las encuestas. El nivel es virtualmente 2 a 1, así es que hay que estar atentos a lo que ahí vaya sucediendo. Hoy pensé en titular este programa y centrarlo en algo que creo que hay que verlo en el terreno político, económico, administrativo, judicial, pero también ideológico, que es el de la confrontación creciente entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el dueño del grupo azteca Ricardo Salinas Pliego. Digo un conflicto entre ambos porque de ambos lados están surgiendo cosas que muestran que más allá de las buenas formas que han mantenido hasta ahora particularmente el presidente López Obrador, la verdad es que hay algo que va más allá. Lo inmediato y evidente es la cuestión de los impuestos, que no es un asunto menor, porque dicen que a los que tienen mucho dinero, si en algo puedes generar su enojo y su tirria, pues es cuando les tocas el bolsillo. Por más que tengan muchísimo dinero, por más que estén nadando en dinero, si algo les suele doler a quienes tienen mucho dinero, es que les toques parte de sus ganancias, de sus negocios. Y bueno, aquí está el tema específico de los impuestos. Sí, los impuestos. Sí, algunos negocios, concesiones como lo del campo de golf en Huatulco, en Oaxaca, que a mí me parece que está muy clara la postura del gobierno federal en el sentido de que una concesión pues ha terminado y se acabó. No tiene por qué ser renovada forzosamente y creo yo que ahí al gobierno federal le asiste la razón, pero en todo caso, así como lo ha hecho el propio Salinas Pliego respecto al pago de impuestos de algunas de sus empresas, pues tiene la posibilidad de recurrir ante la justicia federal para solicitar que sean revisados las decisiones, los procedimientos y se vea qué es lo que ahí procede. Pero la instalación de la Guardia Nacional en el campo de golf, el mismo día en el cual se conoció masivamente el hecho de la resolución de la Suprema Corte que implicó una pues una una facultad para no pagar cientos de millones de pesos por uno de los juicios que lleva Salinas Pliego, pues parece una respuesta política en ese sentido. Es decir, sí, todo eso está ahí, es lo que está evidente, podemos abundar en ello, pero a mí me parece que no sólo es ese asunto. Salinas Pliego está instalando las bases para tratar de que crezca un movimiento político e ideológico que puede buscar convertirse en un nuevo partido o puede converger en los esfuerzos de un nuevo partido. Recuérdese que la legislación mexicana, que es muy peculiar en esos terrenos, señala que para empezar los procedimientos para un nuevo partido se tiene que hacer justo después de la elección presidencial de cada seis años. Digo, francamente, resulta, existen muchos, 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 muchos países en los cuales no es un problema el que se tenga que el que se tenga que esperar tanto tiempo para la creación de un partido político. Yo lo he dicho en otras ocasiones, lo reitero ahora, creo que por más reformas electorales que se proponen y por más cambios que se pretenden hacer, la verdad es que no se toca lo sustancial. Hay cuando menos tres puntos sustanciales que mientras no se resuelvan, mientras no se modifiquen, reformen a fondo para facultar la participación popular, pues van a seguir manteniendo el monopolio de poder de los partidos políticos que son los que siguen teniendo la facultad para designar candidaturas, para ejercer montonales de dinero público. Uno de ellos, el primer asunto, me parece a mí, es el relacionado con disminuir notablemente la aportación de dinero público para el consumo parasitario del enorme número de partidos políticos. En estos días simplemente resulta terrible el ver esa competencia por en la radio, en la televisión, en la prensa, para decirnos el paraíso venidero que nos pintan los diferentes partidos y los candidatos, cuando bien sabemos que de todos ellos habrá que seleccionar lo menos peor, lo menos complicado, no necesariamente lo mejor, no necesariamente lo que realmente vaya a cumplir, esas promesas abundantes que hacen y que al menos a mí realmente me cansa el oído, me genera molestia cívica, intelectual, analítica, el escuchar tantas cosas que prometen, ahora sí va a cambiar y ahora sí vamos a hacer y ahora sí esto y ahora sí lo otro, cuando sabemos que el conjunto de las ataduras que tienen los partidos y los políticos no les van a permitir cumplir con todo lo que hoy, olímpicamente, alegremente nos proclaman en sus anuncios, en los cuales invierten con publicistas, con equipos técnicos, con pagos de asesores, con mil cosas que invierten en esto, que gastan, que gastan del dinero público para todo esto. Uno, reducir sensiblemente el financiamiento de los partidos públicos y con ello establecer tiempos menores de campañas que no permitan que haya precampañas, intercampañas, campañas formales y que se tarde todo esto durante, pues llevamos dos años metidos en el jaloneo preelectoral con enorme gasto de recursos en movilizaciones, en mítines, en desplegados, en espectaculares, en viajes, en mil cosas, en el pago de estructuras electorales de apoyo. Uno, el dinero. Dos, tiene que reducirse el papel de los partidos políticos y abrir las puertas a que si a una corriente social y electoral se cree que es necesario impulsar un partido, lo pueda hacer que no se pongan tantas trabas y que puedan participar sin el incentivo del dinero público, sin ese incentivo. Y tercero, el que se permita que pueda haber con viabilidad candidaturas ciudadanas. Las candidaturas ciudadanas quedaron virtualmente abatidas. Los partidos son los machuchones que deciden quiénes son los candidatos, se equivoquen o no se equivoquen las cúpulas partidistas, ellos deciden y San se acabó. Entonces yo creo que esas son algunas de las cosas que tienen que irse corrigiendo en nuestro sistema político y electoral. Y mientras no se resuelva todo eso, la verdad es que simplemente seguimos en el carnaval, en el festival, en el carrusel de los candidatos, los partidos, los dirigentes, la legalidad, las campañas, los spots, que no nos lleva a nada. En ese sentido, pues, me parece a mí que Salinas Pliego está buscando colocar en el ánimo de un segmento de los ciudadanos estas ideas que les boza con las propuestas contra los gobernícolas, contra el pago excesivo de impuestos, que no dejan de ser las ideas libertarias. Y creo yo que Salinas Pliego se está colocando en la tesitura de lo que es un acomodo para tratar de crear una corriente política electoral, social, identificada. Ahorita leemos este tuit que puso Ricardo Salinas Pliego, pero que está identificada con la eventualidad de que gane muy probablemente Donald Trump la presidencia de Estados Unidos por segunda ocasión. En línea con Javier Milei, el estrambótico presidente de Argentina que va de derrota en derrota y de escándalo en escándalo y de golpe a la economía popular, golpe tras golpe, pero bueno, es el libertario mayor llegado al poder público en una nación. Y por otra parte, pues, aprovechar aquí las tendencias de algunas corrientes como la encabezada tenuamente por este personaje Eduardo Verástegui, que tuvo una fugaz aparición en el escenario político y electoral y francamente, pues, ha quedado muy diluido, muy difuminado, sin mayor presencia, no está alegando mayor cosa, pero existe ese segmento. Creo que vale la pena analizar por ese rumbo lo que se está haciendo en este diferendo, que sí, insisto, lo es en este terreno, pero no solamente en él. Mire, nos envió un apoyo Héctor Coria, dice, Don Julio, mi respeto y admiración a usted, creo que es el único periodista honesto. A veces no sé si algún día el país mejorará. El presidente realmente no tendrá relación con los malosos. Tanta inmundicia confunde, dice Héctor Coria. Héctor Coria, ¿qué le digo? Un día el país mejorará. Yo ya no sé. Permítame un segundito. Yo ya no sé. Desde luego, como todo joven, como todo adulto, como todo en los años en los que uno tiene la idea, la ilusión de que puede luchar para modificar, para cambiar las cosas en su país, dice, bueno, hay que luchar. Yo ya me a esas alturas y viendo lo que veo y como luego, como dice Alfredo Jalife, no me hagan hablar, pero viendo lo que veo, pues la verdad es que me pregunto esto que estamos viendo hoy, esta construcción del poder político de hoy, la manera como se está reciclando a lo peor, a lo peor de la basura política de otros partidos para insertarla en morena por sí misma o por la vía de las coartadas de la puerta trasera, que es el Partido Verde. Vean lo que está pasando en Tamaulipas. Eugenio Hernández, el exgobernador llegado al poder por el Partido Revolucionario Institucional, que luego estuvo preso durante años, acusado de delitos de los cuales ya está en proceso de salir. De todo ello, está utilizando el Partido Verde Ecologista de México en Tamaulipas para jugarle las contras fraternalmente, entre comillas, al propio Américo Villarreal, que Américo Villarreal se quiere comer el pastel, no más él, completito, con sus familiares, con sus amigos, aprovechando todo. Es Américo Villarreal y su facción política inmediata. Entonces, Eugenio Hernández está ahí. De hecho, la postulación de la candidatura a la presidencia municipal de Ciudad Victoria, donde el Partido Verde propuso una candidatura aparte, pues generó que se rompiera la alianza que tenían ahí, el Verde, el PT y Morena. Yo creo que no van a perder ninguno de ellos. O sea, yo creo que se mantendrá la victoria para alguno de estos partidos, pero son ejemplos de cómo se está dando una batalla en respuesta a lo que preguntaba Héctor Coria. Yo no sé, a estas alturas, ya unos llega el momento en el que se pregunta y dice, híjole, los años que me queden de vida, veré de verdad el cambio que llegué a soñar. Luego a esperar, o sea, no solo soñar, sino que llega el momento en el que dices, tal vez aquí pueda arrancar un cambio verdadero, no lo sé. Pero bueno, vamos a seguir. Le decía, está este tuit de Ricardo Salinas Pliego. Mire usted lo que dice. Dice, hoy por la mañana López Obrador otra vez me utilizó como su distractor favorito y me volvió a mencionar en su programa de televisión. Habló de muchas cosas a las que más adelante les daré respuesta. Primero quiero decirles que le creo cuando dice que su pleito contra mis empresas no es personal. Por eso, de la misma manera, yo también quiero que mi postura no se tome como si fuera un ataque personal. Es más simple. Todos los mexicanos tenemos el mismo derecho a defendernos de los abusos cometidos por los gobernícolas y no vamos a aceptar que ningún grupito de resentidos sociales se consideren dueños de México y se quieran pasar las leyes por el arco del triunfo. Esto llevaba 546 mil visualizaciones a la una de la tarde. No sé a estas alturas cuánto lleve. Hay otra segunda parte en la cual dice, respecto al campo de golf, hay contratos legalmente firmados y concesiones vigentes que por ley se tienen que respetar para favorecer al Estado de Derecho. Si no, imagínense el ejemplo que se daría a nivel internacional para los inversionistas y empresarios cuando claramente Luis Alcalde utiliza la Guardia Nacional para despojar a un privado de una concesión válida, legal y vigente, solo para cumplir un berrinche y un capricho. Pues ¿en qué país vivimos y en manos de quién estamos? Ahora bien, si quien por parte del gobierno firmó y extendió la concesión del campo ahora resulta que era un corrupto o inepto, eso está tantito peor. Imagínense nada más que el mismo gobierno acepte que sus representantes no son de fiar, pues está de la jodida. Entonces, ¿en quién confiábamos? Aquí estábamos, aquí estamos y en siete meses aquí seguiremos, siendo uno de los grupos empresariales más importantes del continente, generando empleos, prosperidad y plantándole cara a los abusos en contra de cualquier mexicano. Vaya, pues digo, para hacer solamente una una relatoría así como de amigos, como de no es nada personal, pues son muchas las cosas, resentidos sociales, corruptos, caprichos, berrinches, bueno, 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 en fin, bueno, vamos a seguir adelante. Algunas preguntitas, comentarios por aquí, Neida Martínez Ocampo. Buenas noches, estimado Julio, es una pregunta tonta. Los libros que tienes atrás de ti son de los que te van regalando una curiosidad un poco tonta. Sí, en Neida Martínez Ocampo, exactamente. Son libros que van llegando y los voy colocando ahí y luego ya en un rato más los pasaré a algún librero, pero por lo pronto ahí los voy teniendo. Siempre al principio de año llegan menos libros porque las propias empresas editoriales suelen esperarse a que, pues como que agarre airecito, agarre vigor, vapor, la cuestión económica después de las celebraciones de fin de año, de Navidad, de fin de año, año nuevo y todo esto. Dejan un poquito y luego empieza ya a salir lo mucho de información. Son muchos libros que van llegando. Por cierto, no había visto y me llegó, bueno, van llegando varios. Luego me llegan algunos que no sé ni por qué. Este, miren. Este, no sé ni por qué me lo mandaron. Birday Girl, Penélope Douglas, de Crossbooks, de Planeta. Jordan, él me recibió cuando no tenía a dónde ir. No me utiliza, ni me hiere, ni me ignora. No me trata como si no le importara, ni creo que no me perderá, ni cree que no me perderá. Nunca me menosprecia. Es como una novela como de amor, como de algo así. Ella es demasiado joven para un amor como ese. ¿Por qué me lo mandan? La verdad no sé, pues lo recibo. Son 500 páginas, 500 páginas de Penélope Douglas. Escribo novela romántica, juvenil, erótica, algo de contemporánea. Lo que sea que me llame la atención en este momento. Bueno, pues así van llegando y ahí los vamos acomodando. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Gracias por todo. Dice Adriana Vázquez, pues con Claudia Villegas hablaban que parece ser que el gobierno de mi ley va caminando. ¿Será Adriana Vázquez? Bueno, no sé qué es lo que hayan dicho ahí. Lo único que sé es lo que ha ido pasando. Que me parece a mí que está en un riesgo mi ley de no poder concretar su propuesta, lo que ha venido generando hasta ahora, porque pues lo acaban de votar en el Senado de Argentina. Acaban de votar en contra de su decreto necesario y urgente. El decreto de necesidad y urgencia de NU, que es con el que él quería gobernar por encima de las leyes, derogando varias simplemente con un decreto y por encima de lo que dijera el Congreso. Sin embargo, pues están ahí en ese momento muy complicado. Por ejemplo, leo ahorita rápidamente en página 12. Dice una ley ómnibus a medida de las petroleras. ¿Cuáles son los cambios que propone el nuevo proyecto oficial? Porque esa famosa ley ómnibus ya le había sido rebotada. Ahora dicen que viene un proyecto que contiene un capítulo sobre energía que introduce más de 50 modificaciones en la ley de hidrocarburos. Elimina el objetivo del autoabastecimiento. Y en otra información, digo, no alcanzo a decirle más porque solo leo el título de las principales noticias en página 12. Dice el gobierno echó al jefe de la casa militar. Otra nota dice tras el rechazo del decreto de necesidad y urgencia, el DNU, estalló la interna de la UCR, duro comunicado de los gobernadores contra un funcionario de allá. Mi ley pone en duda el pacto de mayo por el rechazo al DNU, la extorsión a los gobernadores, porque está diciendo que si los gobernadores no apoyan estas propuestas, no tendrán dinero para lo que necesitan en sus respectivas provincias. Página 12, que tiene un sesgo, digamos, es una publicación marcadamente a favor de las corrientes progresistas o de izquierda, pero está Clarín, que ese no tiene pizca de que se diga que está a favor de la izquierda o el kirchnerismo o el peronismo. Y dice aquí su nota principal, dice tras el revés con el decreto de necesidad y urgencia, el gobierno acelera la negociación por la ley ómnibus, la otra, reclamos por jubilaciones, ganancias y reforma laboral. Viene otra y dice cambios en la seguridad presidencial. Karina mi ley, la hermana del presidente mi ley, echó al jefe de la casa militar. Venía de la gestión de Alberto Fernández, el anterior. En fin, bueno, pues así son estas cosas. Antes de todo, vamos a entrar a la materia de nuestra plática de esta noche. Un segundito, por favor. Hoy viernesito tocó ir a hacer ejercicio, así es que vengo más deshidratado y que de costumbre. Así es que disculpen que esté tomando líquido, pero hoy fui a hacer un poco de ejercicio. Viene ya el debate de las candidaturas al gobierno de la Ciudad de México este próximo domingo. En la noche, a las 8 de la noche, allí estarán compañeros de la tripulación Astillero para tener al siguiente día un reporte de lo que haya sucedido en ese debate. Pero podemos irnos preguntando cómo van, sobre todo cómo va Clara Brugada, pero en general cuáles son las fortalezas y las debilidades de las dos candidaturas más fuertes. Las de Clara Brugada a nombre de Morena y Aliados y la de Santiago Tabuada. En ese sentido, quiero hacer esta reflexión. Me parece a mí que, a diferencia de lo que está sucediendo a nivel nacional, donde Claudia Chainbaum lleva una ventaja evidente, clara, constante, respecto a su principal contendiente, que es la candidata del PAN, el PRI y el PRD, que es Xochitl Galvez, allí hay una diferencia absoluta, notable. Y salvo que Claudia cometiera un error muy grave o que surgiera algún acontecimiento muy grave, todo hace suponer que Claudia lo que necesita es mantener su delantera, seguir como va, no cometer ningún error y no dar pie a ninguna provocación que haga que quien va casi dos a uno atrás de ella pueda tener la oportunidad de confrontarla, de meterse y de comenzar a carcomer esa ventaja que lleva Claudia Chainbaum. En ese es un escenario diferente lo que pasa en la Ciudad de México. Clara Brugada no tiene una ventaja en las encuestas de opinión tan clara, tan fuerte, tan directa como lo está haciendo en lo federal, el diferendo entre Morena y la coalición que encabeza Xochitl Galvez. Clara Brugada no tiene ese enorme colchón. Es importante, si las cosas se mantuvieran como están, sería suficiente. Si no hay ningún cambio importante, podría Clara Brugada tener la gubernatura de la Ciudad de México sin mayores sobresaltos. Pero debe decirse que dentro del equipo y dentro del manejo político que se está dando en la Ciudad de México, hay algunos indicios que hacen recordar las pugnas internas, los pleitos, los jaloneos, las divisiones, los pleitos soterrados entre los grupos de Morena y sus aliados que en 2021 llevaron a derrotas electorales, a una derrota electoral de la cual no se ha podido superar o recuperar Morena. No deja de haber una ironía que luego hay que revisarla. La ironía de que la candidata presidencial de Morena, con una amplia ventaja, pues en lo nacional, es la misma política responsable de la mayor derrota electoral de Morena en la Ciudad de México en 2021. Es decir, Claudia tiene a nivel nacional hoy una gran venta, una gran masa de gente que al menos según las encuestas está dispuesta a votar por ella. Pero no deja de ser la misma política que en 2021, en buena parte con el mismo equipo político que ahora está manejando las cosas como su círculo íntimo, sea el equipo que ahora está también cometiendo actos y cosas de los cuales tuvimos ya un ejemplo en el estadio de la Ciudad de los Deportes, el llamado Estadio Azul, cuando nomás no se llenó y hubo broncas internas, y hubo jaloneos, porque entre otros temas, los liderazgos tradicionales de Morena en la Ciudad de México no fueron debidamente convocados y ellos dijeron, algunos de ellos dijeron, pues no nos invitan, nos dan 30 boletos para llevar gente, 100 boletos, que son nada, en comparación con lo que esos líderes estaban acostumbrados a movilizar. Pues entonces dijeron, pues así la están jugando, así la jugamos. Y entonces la propia Claudia Sheinbaum tuvo que pasar por el trago amargo de no poder, no querer salir al estadio con tanta, con muchos lugares vacíos en esa ocasión. Entonces sigue habiendo ese tipo de cosas, me parece a mí, y no entiendo cuál es la persistencia del equipo de Claudia en la Ciudad de México que ahora sigue con Clara Brugada, pero que sigue empujando muchas de esas cosas, de esas, pues, divisiones o preferencias, preferir a ciertos liderazgos o ciertas figuras sobre otras. La lista política que se ha ido dando de las candidaturas a puestos de elección popular en la Ciudad de México no es la más satisfactoria. En realidad siguen dándose ahí los jaloneos entre el vejaranismo con Dolores Padierna y el propio vejarano en la alcaldía Cuauhtémoc y Ricardo Monreal empujando a su hija Catalina Monreal para que sea la nueva alcaldesa. Como eso, hay varios ejemplos que se están dando ahí. ¿Cuál es la fortaleza que tiene Clara Brugada? La fortaleza principal es que es una mujer fogueada en la lucha política, en la lucha social, que tiene un expediente de Iztapalapa fundamentado sobre todo en lo que llaman las utopías, que yo no digo, yo no sé si de veras será tan maravilloso como suelen decir, pero digamos que así es, y entonces ese expediente le sirve mucho para presumirlo, para lucirlo, para invitar a reproducir todo ello, y el hecho de que haya salido adelante en una delegación tan difícil como es Iztapalapa, pues habla necesariamente de un oficio político que sin embargo se lleva o está pasando por una etapa en la cual entre tantos conflictos internos, tanto jaloneo, ella está mostrando fortaleza como lideresa, pero creo que no está tomando decisiones fuertes que puedan consolidarla con una figura muy fuerte en un lugar como la Ciudad de México que necesita ese liderazgo fuerte. Tiene encima además, recordemos, la figura de García Harfuch, que sigue flotando esa figura ahí, falta tiempo, desde luego estamos empezando apenas las campañas formales, habrá de verse de qué manera realmente hay un apoyo volcado, explícito, incondicional, la incondicional de Omar García Harfuch hacia Clara Brugada o si persisten los jaloneos. Marcelo Ebrard apoyando pues con la única carta que le concedieron, una carta que a lo mejor va a tener dificultades para ganar, que es la de Javier López Casarín en la Alcaldía Álvaro Obregón, importante esa alcaldía, ahí tiene Morena, es oposición, y quienes están en el poder tienen la posibilidad de seguir adelante, ya iremos viéndolo. Y tiene también en Clara Brugada, dentro de sus desventajas, el hecho de esa poca recurrencia al sentido de unidad y a buscar que liderazgos naturales tradicionales puedan incorporarse a su, pueden incorporarse a ese trabajo. Por el lado de Santiago Taboada, de Santiago Taboada tiene, voy a empezar con los negativos, con las debilidades, pues desde luego tiene encima el gran estigma del cártel inmobiliario, de formar parte de una corriente política que ha utilizado los cargos públicos para el enriquecimiento personal y para promover una serie de acciones que están a la vista, que son la aprobación de construcciones ilegales excesivas, dando permisos para ciertas cosas y permitiendo más pisos, menos calidad en la construcción, y luego también la evidencia del dinero, el enriquecimiento de algunos de los partícipes en este movimiento. Tiene a su favor el hecho de que las estadísticas o los datos de la alcaldía Benito Juárez son en lo general positivos, en cuestión de seguridad pública, de algunas otras cosas, pero tiene encima todo este tema del cártel inmobiliario y lo que pueda ir procediendo de acciones penales contra gente de ese equipo y la develación, conforme avance la campaña, la develación de lo que sucede en todo este asunto, la develación de los trafiques, de los negocios, de las corruptelas, en ese ámbito de las construcciones, del cártel inmobiliario, de las concesiones, de las autorizaciones, de las firmas, las aprobaciones, todo ello. Bueno, pues me parece a mí que ahí está ese tema, en la Ciudad de México como en lo nacional, en lo federal. El Partido Movimiento Ciudadano no pinta, en este caso de la Ciudad de México, Salomón Chertoripsky, pues está ahí haciendo lo que puede, pero no parece tener una viabilidad como para realmente estar en la competencia que va a ser centrada entre Clara Brugada y Santiago Taboada, con ventaja en las encuestas de opinión de hoy para Clara Brugada, pero todavía muchas cosas por resolver y por darse en esta pelea política. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Gracias. Voy leyendo algunos comentarios rápidamente. Margarita Alba Gamio, excelente la entrevista con Ina, pero muy preocupante. Sí, buena la entrevista con Ina Afinogenova. Les invito a verla, está disponible ahí en la, ahí está, esa es la portada que tuvimos en esta ocasión, de Falsarios Españoles contra la 4T y habla de la Marquesa Cayetana y del presidente de España, Pedro Sánchez, el presidente, el dirigente también del Partido Socialista Obrero Español, socialista solo en la denominación, realmente no hay mayor cosa. Héctor López Mar dice, Julio, ustedes los periodistas de izquierda serán y son nuestra voz y nuestra fuente de información para esta elección 2024. No debemos permitir que vuelvan los del PRIAM PRD. Saludos desde Chihuahua, saludos Héctor López Mar. Pushkin Egg dice, ah, Julio, qué bien, veré la entrevista. Muchas gracias, muchas gracias por ver esa entrevista. Dice acá, Abdón Mejía, eres grande en el periodismo como en tu persona. Saludos, doctor Mejía Cabrera Abdón, en Veracruz, Playa Vicente, Nuevo Ixtlán. Saludos al doctor Abdón Mejía Cabrera. Muchas gracias por todo. Dice aquí, Julio, ¿cuánto tiempo tienes estando en YouTube? Cada vez vas creciendo más. Josh Rizuela, no, no se crea Josh Rizuela. Ya lo he dicho varias veces, yo soy el YouTube vuelo. Yo empecé a poner contenido en YouTube en 2006. Imagínese, hace 18 años comencé a poner, cuando era toda una odisea tecnológica el poder poner nuestro material, renderear, que era el procesar técnicamente los videos. Uy, era una bronca, se tardaba 1, 4, 5 horas en que se procesara el video y en que pudiera subir y que no fuera tan pesado. Bueno, en fin, y así hicimos desde 2006 coberturas de actos políticos en defensa del voto popular a favor de López Obrador, el voto popular en aquellas ocasiones. Hicimos transmisiones en lo que se podía, como se podía. Cubrimos también por esa vía desde YouTube el movimiento de la APO, de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Tuvimos coberturas realmente a mí, siempre dentro de los orgullos periodísticos que tengo. La cobertura, por ejemplo, de lo que fue la APO y la cobertura también de las movilizaciones, el plantón de Reforma y otras calles en 2006. Así es que así está esto. Bueno, sí la veré, sí le veré la entrevista, dice Patti Magaña, Pushkinek, jaja, Julio, yo tu abuelo, eso está genial, humor más noticias. Pues sí, la verdad es que eso lo hacía desde 2006. Así es que ahora que me dicen tú eres youtubero, les digo no, yo soy tu abuelo, yo soy tu vuelo. Yo estoy desde mucho antes, pero siempre, siempre, siempre con un momento en el cual siempre entonces y ahora con el mayor rigor periodístico. Yo no busco el amarillismo, no busco mentir porque por desgracia y no lo digo de hoy, lo he dicho varias veces. Entonces, híjole, las ganas de escuchar lo que uno quiere escuchar, las ganas de que le alimenten la idea de que el proyecto político que uno prefiere va avanzando, hace que todos los días haya exageraciones, amarillismo y mentiras abiertas mediante las cuales se hace sentir a la gente que las cosas van muy bien, que todo está caminando y que hay este golpazo, madrazo de López Obrador a Salinas Pliego. Eso es muy fácil ponerlo ahorita. Salinas Pliego de rodillas ante AMLO, tremendo madrazo, exclusiva en este momento. No se lo esperaba, sorpresivo, digo. Y finalmente las cosas van caminando y al otro día dicen no, pues el madrazo no, se recuperó del madrazo, quedó seminoqueado, bla, bla, bla. Y lo que he hecho en todo este trayecto pues de YouTube y demás ha sido no sucumbir a esas tentaciones y tratar de aportar lo que no tiene tantos likes. Digo, y no es que les esté reprochando que llevemos muy poquitos ahorita, pero no da tantos likes, no da tantos comentarios y no da ese alimento del ego de que qué valiente eres. Y tú sí dices lo que nadie está diciendo. Bueno, con decirles que con frecuencia me llegan aquí exigencias de por qué no le doy tribuna a las mentiras que se dijeron en otros lugares y dicen tú estás callado, chayotero, porque no estás diciendo en este momento por decir nada más por que alguien hoy hubiera puesto por ahí. Huye Salinas Pliego al extranjero, busca residencia en Israel. Y entonces este Julio, ¿por qué eres un mentiroso? ¿Por qué ocultas la verdad? Dí que Salinas Pliego ya se fue a Israel y que está huyendo y que no es cierto, no hay nada, no está comprobado, eso no es verdad. Y sin embargo, por ahí se va todo el jaloneo. Bueno, vamos a seguir adelante. Como les decía, gracias por todo esto. Bueno, Eneida Martínez Ocampo dice, mi papá escribió un libro sobre su participación en la Brigada Campesina de Ajusticiamiento encabezada por Lucio Cabañas. Luis Hernández Navarro lo entrevistó. ¿Cómo te puedo hacer llegar su libro? Eneida Martínez Ocampo, por favor mándeme a julioastilleroymail.com, mándeme un recadito y yo ya le contesto ahí y le digo a dónde me puede mandar todo esto. Pat MC dice, Julio Astillero, es necesaria una querida urna 2024. Es que yo hice ese programa, Querida Urna, en Rompeviento TV, gracias a la amabilidad, la anfitrionía de Ernesto Ledesma. Hice un programa llamado Querida Urna en 2018. En 2018. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Nos vemos el próximo domingo. Recuerde que a las 8 de la noche están los jóvenes Alex Fernanda, Luis Fernando Salas e Isaac Rosales con su programa de los domingos y nos vemos el próximo lunes o antes. Si algo sucede, que haga que volvamos a vernos en estas frecuencias. Y mañana a las 8 de la noche, mañana sábado, está Ana Francis Moore con sus conversaciones desde la clase media a las 8 de la noche este sábado. Gracias y nos vemos mañana. Nos vemos. Gracias.